hola qué tal bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo voy a destacar una noticia totalmente muy rápido y vamos a pasar a la excelente recomendación para tu sistema y bueno voy a pasar directamente ya el grano porque ya tenemos windjet 1.0 la función para poder instalar y actualizar todas tus sacks desde la terminal en windows 10 que ahora ya será más fácil más rápido más sencillo ya se había hablado justamente ya hace un año acerca del lanzamiento oficial de windjet o windows packet manager el primer gestor de paquetes de windows 10 una herramienta que nos permite usar comandos desde la terminal para instalar aplicaciones de forma rápida y sencilla al mero estilo de una distro de linux y bueno ya tal cual después de que se llevó a cabo la microsoft windows 2021 a la par de que ya finalizó el evento pues ya se ha destacado que windjet la herramienta ya ha lanzado la versión oficial la 1.0 ya disponible en el repositorio oficial de jifut así es que especialmente pues está sensacional un nivel de aumento en la cantidad de comandos disponibles ya será posible tener una mejor compatibilidad para instalar y actualizar todas tus sacks ahora sí de una manera sencilla incluye los comandos como por ejemplo los de upgrade list un install que permiten actualizar listar o desinstalar todas las apps de manera automática bien hay otras opciones de comando como settings y bueno otros comandos interesantes como es sport import para exportar o importar las listas de aplicaciones instaladas así es que posiblemente la noticia a destacar que el repositorio oficial también ha crecido enormemente además también incluye dentro de la microsextor y está wing y también con el wing en search puedes ver la larga lista de todos los paquetes disponibles y es muy fácil ya poder obtenerlo el único requisito actual para usar wing en descontar con windows 10 1809 o una versión posterior y bueno como dicho enlaces de repositorio oficial de jifut y el nombre de la versión 1.0 es microsoft desktop apple installer ahí estará como dicho en el repositorio ya sea que vas a utilizar la versión 1.0 o instalar por primera vez el proceso es muy fácil muy sencillo sólo debes de continuar la instalación del paquete y una vez finalizado podrás usar wing en desde la terminal de tu preferencia así es que ahí lo tendríamos y bueno ya pasando directamente a la excelente recomendación ya sabes que de antemano ya está windows 10 21 h 1 porque no obtener una excelente licencia totalmente certificada totalmente avalada con nuestros amigos de cdk offers que prácticamente ya estamos finalizando mayo y sin duda excelentes licencias que las debes de obtener claro que si todos los enlaces van a estar abajo en la descripción de cdk offer líder en licencias totalmente genuinas avaladas por microsoft y bueno no adquieras alguna de ebay de otras por ejemplo del mercado libre que son totalmente corruptas adquiere una que sea totalmente certificada 15 de cofers directamente poder adquirir una licencia de windows 10 pro la clave original a este precio pero no te sorprendas no te me espantes tanto porque te voy a estar dejando el código de descuento exclusivo que ya sabes lo encuentras en el comentario fijado y en descripción y te registras aquí en cdk offer voy a darle aquí en lo king con mi cuenta vamos a acceder ahí directamente voy a darle ahí en adquirir vamos a aplicar el código de descuento que se mete ese 20 aplicamos aquí lo que es el código y lo podemos observar que de 20 con 8 podemos observar los 16 con 06 así es que pues hay tres en la reducción si duda muy fácil muy sencillo totalmente elemental ahí a darle en añadir a lo que es lo siguiente con los métodos de pago que son totalmente confiables con cdk offers paypal paypal visa faster pay transferencias de banco oxxo bitcoin si tienes un wallet ahí pues mira está sensacional así es que es totalmente compatible con cualquier wallet que tengas así es que por ejemplo si tuvieras finance pues mira puedes realizar lo que es el pago de bitcoin o paypal así es que directamente ya sabes cómo es este proceso darle ahí en pagar ahora te lo guías con tu cuenta de paypal te posicionas en tu user center en tu cuenta en tus órdenes de compra te estará apareciendo lo que es la licencia que has adquirido ahí el número de orden y bueno tal cual lo que es la llave o sea esa esa licencia que es muy importante para poder aplicar la sistema y de esta manera tener un sistema certificado y genuino de esta manera los copias ahí es muy importante todo esto y ya posteriormente ya sabes que te vas a ir al apartado de configuración en actualización y seguridad en activación aquí vas a colocar lo que es la clave y es muy importante una licencia que has adquirido que es totalmente certificada que está es una licencia digital debe de una vez que la enmarcas es ahí aparecerte tal cual aquí activar windows que con la activación de windows vas a poder disfrutar de una mejor experiencia óptima y sin ninguna clase de interrupciones así es que luego después de esto darle clic aquí en activar y ya de este modo empezará a reiniciar tu sistema ya ha aplicado todo esto te estará apareciendo que windows 10 pro está activado con una licencia totalmente digital vinculada a tu cuenta de microsoft así es que esto es muy importante de escribirlo porque sin duda es lo sensacional para poder en efecto tener tu sistema totalmente genuino totalmente certificado sin ninguna clase de problemas así es que ya lo sabes te voy a estar dejando todos los enlaces de cdk offers abajo en descripción y también en lo que es el comentario fijado nada recuerda que tiene directamente los filtros aquí te voy a estar dejando todos los códigos de descuento exclusivo también puedes aquí lo que es el office 2019 office 2016 el 365 windows 10 en la versión pro en la versión home home enterprise ahí con visión con project puedes adquirir inclusive hasta programas hasta juegos aplicando lo que es el excelente código de descuento inclusive poder observar los diferentes banners con los cuales cuenta este sensacional sitio si ya lo sabes cdk offer licencias totalmente certificadas avaladas y créeme que nunca comparadas con cualquier sitio totalmente retrucho estas son licencias super certificadas me despido así nos vemos hasta la próxima máster tutus fuera pisau y ¡Suscríbete al canal!